Emociones arden dentro de mi Recordándome de tus ojos Y no eres tú, no es nadie más Te necesito más Oh, girl, you're a criminal I took my heart and all my love, then use it like a rental Oh, girl, point me where to go Cause deep inside you know I'm hurting, I can't take it no more Eres tú pasándome Despidiéndote Ya no sé qué hacer Listen, baby girl, it was nice to meet ya But all you gave me es la vida loca Extrañándote en mi cama Las memorias de ti No las puedo sacudir Oh, girl, you're a criminal I took my heart and all my love, then use it like a rental Oh, girl, point me where to go Deep inside you know I'm hurting, I can't take it no more Eres tú pasándome Eres tú pasándome Despidiéndote Ya no sé qué hacer Yeah Listen, baby girl, it was nice to meet ya But all you gave me es la vida loca Cambias como las estaciones te fuiste y no me dijiste ahora llorando afligado pensando en tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, girl Listen, baby girl, it was nice to meet ya But all you gave me es la vida loca La-di-la-di-la 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 Ah, ah La-di-la-di-la La-di-la-di-la Gracias por ver el video.